Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 20. En Éxodo 20, y por favor vayan anotando todas las citas, y vamos a verlo con nuestros propios ojos. No voy a decir una cita si no la leemos el día de hoy. Entonces aquí encontramos en Éxodo 20 los diez mandamientos. Decía yo que el cuarto es el Shabbat. El número cuatro en la Biblia significa lo que le pertenece a Yahweh. No es Kábala, no es Kábala ni cosas esotéricas. Por favor pónganme atención un momentito, no lean, pónganme atención. Hay un video que le titulé Los números en la Biblia. Los números en la Tanakh, véanlo. Y ahí explico que el número cuatro es lo que le pertenece a Yahweh. Para el cuarto, por ejemplo, tres años, los árboles y hasta el cuarto ya, todo es de Yahweh, pues. Ahora, cuatro Sip Sip, cuatro Sip Sip. Cuatro especies que representan las cuatro estaciones, ofrecimos en Sukkot, el primer Shabbat de Sukkot. Y el cuarto mandamiento indica lo que le pertenece a Yahweh, que es el Shabbat. Entonces, busquen en ese video los números en la Biblia, los números en el Tanakh. Dos. Quiero recomendarles otro video, recordarles otro video, y para los nuevecitos se los recomiendo. De vida o muerte. Búscalo así. Puedes ponerle de vida o muerte, Shalom 132 o Doctor Palacios, y te va a aparecer de vida o muerte. Porque el no guardar el Shabbat es muerte, eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, a ver. En Éxodo 20, dice así el número, el verso 8. Acuérdate del día de reposo, que es Shabbat, para consagrarlo, santificarlo, estar apartado para Yahweh. Verso 9, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Yahweh tu elogíno, hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo, o sea, el Shabbat, y lo santificó. Quiero hacer una aclaración. Shabbat no significa sábado. No, porque sábado viene de Saturno. Los días tienen nombres de astros. Lunes de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, Júpiter, el jueves de Venus, viene el viernes, etc. No. Shabbat significa reposo. Y es el séptimo día. Es decir, los días no tienen un nombre como tal. Así como los meses, en el calendario hebreo, no tienen nombre. Que les hayan puesto nombres, eso es otra cosa, pero no tienen nombres. Entonces, a ver, esto es muy importante, porque yo expliqué hace ratito en el pizarrón, que es una señal, el Shabbat. Ahora, sabemos también, por testimonio de la misma palabra de Yahshua, que Yahshua nos va a escribir su nombre. A ver, vamos a Apocalipsis 3. Búsquenlo, por favor, y ahorita les repito lo que acabo de decir. Pero pueden anotarlo si gustan. Sabemos que Yahshua nos va a escribir su nombre. Yahweh es Yahshua. Yahshua es Elohim. Entonces, tenemos en Apocalipsis 3, verso 12. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Perfecto. Yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Yerushalayim, la cual desciende del cielo y de mi Elohim y mi nombre nuevo. ¿Quieres saber qué significa con puntos y coma? Lo de lo todo lo vamos a repasar después. Busca los videos Profundidades del Reino de los Cielos. Ahí lo expliqué con puntos y comas. Pero vamos a quedarnos con esta idea. La primera. Sabemos que entre los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento, lo que le pertenece a Yahweh, el Shabbat. Segundo. Sabemos que Yahweh, quien es Yahshua, nos va a escribir su nombre. ¿Dónde nos va a escribir su nombre? En la frente. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice la Biblia. Lo vamos a leer despuesito. En la frente. Entonces, si él nos va a escribir su nombre, es porque creemos en Yahshua Hamashiach y como resultado le obedecemos. Porque la palabra emuna en hebreo quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces, Yahweh, ¿quién es Yahshua? Nos va a escribir su nombre. ¿En dónde? En la frente. ¿Por qué? Porque hemos creído en él. Es por su misericordia, su gran compasión. Porque hemos creído en Yahshua, quien es Yahweh. Y como resultado, le obedecemos. Ahora, vamos a Hebreos 5.9. Vamos a ver profundidades. Todavía no, ni empiezo ahorita todavía. Todavía. Entonces, vamos a ver Hebreos 5.9. Vamos para allá. La carta a los judíos, para que se entienda, ¿sí? A los hebreos. Perdón, Hebreos 5.9. ¿Lo tienen? Perfecto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A todos los que le obedecen. Entonces, los obedientes, tendremos el nombre de Yahweh en la frente. O bien, ya se tiene. Ahora, nombre. La palabra, nombre, Shem, en hebreo. Nombre, es igual, a lo que representa, alguien. Los nombres que hay, puedes ver, no sé, vamos a decir nombres no hebreos, porque en hebreo, uf, tiene un significado tremendo. Por ejemplo, Daniel, que es un nombre hebreo. Elohim Juzga. ¿Sí? Entonces, todos los nombres tienen un significado. Bueno, ahora, los nombres hablan, o sea, los nombres que hay hablan de cómo es una persona. Es decir, su nombre representa lo que es la persona. ¿De quién es la persona? O sea, su comportamiento, más bien. Ese es lo que quiero llegar. Entonces, a ver, los nombres, para que quede claro lo que es la marca de la bestia. ¿Qué hay? Hablan del mismo que lo tiene. Es decir, hablan de la misma persona que tiene ese nombre. su comportamiento, cómo se comporta aquí en la tierra. Ahora, hace muchos años yo hice un estudio sobre cómo se marcaban las gentes. Ya tiene bastante rato eso. Y entonces, yo descubrí que en la historia, la historia y testimonios nos habla claramente que entre los paganos, o sea, los paganos, los idólatras, se marcaban en la frente o en el brazo o en el antebrazo el nombre del dios o la diosa a que servían. Repito, la historia habla claramente que entre los paganos, los idólatras, se marcaban el nombre de su dios o de la diosa a la que servían en la frente, en el antebrazo o en el brazo. Ahora, también sabemos que los esclavos, por la historia, que los esclavos tenían el nombre de su amo o señor. Entonces, primero dije que los paganos, pero ahora dije los esclavos. De todas maneras, pues, los paganos son esclavos de sus dioses, pero quise hacer esa diferencia. Entonces, la historia habla también que estos esclavos tenían el nombre de su amo o de su señor. ¿Dónde lo tenían? En la frente o en los brazos. Ahora, vamos por favor a Juan, el evangelio, como Juan 8, verso 34. Aquí el eterno Yahshua, búsquenlo, Juan 8, 34, nos está diciendo que si alguien practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, no tendrá el nombre de Elohim, de Yahweh, sino a quien sirve, a Hasatán. Y de eso se trata la marca de la bestia. Entonces, Juan 8, 34. Yahshua le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Vamos a volverlo a leer. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Entonces, está llegando ya a un punto la humanidad que está pecando tanto que el eterno ya va a dar permiso de que todo esto se lleve a cabo. Entonces, escúcheme muy bien. Vamos a ver esto con mucha, mucha, mucha atención, hermanos, por favor, porque es más delicado de lo que pensamos. Busquen por favor Apocalipsis 13, verso 17. Vamos a ver esta cita con lupa, con mucha lupa. Lo vamos a ver con lupa hebrea. Apocalipsis 13, verso 17. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos a volverlo a leer. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A ver, en el griego, porque yo lo consulté hace tiempo esto, en el griego, porque Apocalipsis fue escrita por Juan, Yohanan, en griego, o sea, Yahshua Gamaché le dictó al ángel y el ángel a Yohanan, a Juan. Entonces, en griego no aparecen puntos ni comas, está corrido, es decir, por así decir, lo dice así, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca, el nombre de la bestia, el número de su nombre. No dice O en el griego, no dice O. ¿De acuerdo? Hay que comprender esto porque hay muchas, así como hay muchas versiones en español, hay muchas versiones, por favor, mucha atención, hay muchas versiones en griego también, y eso consultando con maestros que saben de griego, o sea, dominan el griego, maestros de universidad que dominan el griego. Entonces, al ver la escritura griega, es como si no hubiera una distinción de las tres cosas, pero son tres cosas diferentes, lo vamos a ver. Entonces, es como si no hubiera diferencia entre la marca, el nombre, el número, como si fuera una sola cosa, pero no. Sin puntuación, repito, es como si fuera una sola cosa, pero no, 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 son tres cosas muy diferentes y ahorita lo vamos a ver. Miren, para empezar dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca, después dice, o el nombre de la bestia, o aunque fuera corrido, otra cosa es el nombre de la bestia, o el número de su nombre, o aunque fuera corrido, de todas maneras, es el número de su nombre. Entonces, tenemos, si quieres ponerle ahí punto número uno, marca, punto número dos, nombre, punto número tres, el número de su nombre, a ver, número uno, marca, dos, nombre, tres, el número de su nombre, son tres cosas diferentes, no se refiere a lo mismo hermanos. Ahora, vamos a ver, yo le quiero explicar con esto, con cuidado. De la primera, la marca es física como tal, física como tal, anótenlo, sí, eso, del número dos, el nombre, el nombre, es lo que representa a una persona, que representa entonces, rebeldía, ahorita vamos a ver una cita bíblica, rebeldía, el nombre, rebelde, rebeldía, es una confusión, es una prostituta, sí, entonces vamos a, ya la entendieron, entonces, la marca es física, el nombre, significa rebelde, o rebeldía, vamos a Apocalipsis 17, en el verso 5, aquí estamos viendo como Yohanan, es llevado hacia el desierto, en una visión, y voy a leer desde el verso 4, tienen Apocalipsis 17, perfecto, eso es, muy bien, 17, verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y ya sabes quién es, quién se viste de púrpura y escarlata, vean la gran ramera, es un video en este mismo canal, Shalom 182, y adornada de oro, de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, quién usa el cáliz, exacto, de oro, lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación, 5, y subrayalo con amarillo, y con rojo abajo, y en su frente, ahí está, y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra, entonces, todo aquel que hace abominación, que es una prostituta, pues es rebelde, eso significa el nombre, de la bestia, número 3, y bueno, es confusión, porque Babel, quiere decir, confusión, número 3, el número de su nombre, porque vemos Apocalipsis 17, perdón, Apocalipsis 13, otra vez vamos para allá, dice, Apocalipsis 13, verso 17, lo tienen, y que ninguno pudiese comprar, ni vender, sino que tuviese la marca, física, o el nombre de la bestia, que es un rebelde, o sea, que no obedece la Torah, o el número de su nombre, a ver, vamos con el número de su nombre, el número, de su nombre, habla de, acción, de actuar, de hechos, no del libro de los hechos, o sea, de hechos, de lo que hace, es la acción, lo que hace, si, lo que ejecuta, bueno, ahora, que significa, el número de su nombre, si lo quisiéramos así, traducir, por así decirlo, en lo espiritual, significa, el falso día de adoración, porque eso es lo que se hace, y adorar, o guardar un día, si es que se guarda, verdad, que no corresponde, al del eterno, el domingo, de la iglesia católica romana, y el viernes, del islam, ahora, recuerden, repasar, la bestia, y el sistema global, el islam, ya lo hemos dicho, fue creado por, o inventado, por la católica romana, ahora, el número seis, es un número, que representa, al hombre, al hombre, entonces, esto es muy importante, porque vamos a ver, que el hombre, siempre ha sido rebelde, nunca ha querido, guardar Torah, muy poquitos, somos los que guardamos Torah, ahora, vamos a ver, Apocalipsis 13, verso 18, por favor, mucha atención, todo lo que estoy ministrando, es muy importante, el que tenga oídos, para oír, oiga, en el Ruach, en su espíritu, lo que Yahweh, está hablando ahorita, por medio de su bendito, Ruach a Codes, a través mío, y lo digo con humildad, pero con la autoridad, que le tengo a sus hijos, a sus siervos, vean como dice, Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número, de la bestia, pues es número de hombre, y su número es, 666, o sea, 666, bueno, eso ya lo sabemos, ahora, en una versión, dice así, miren, aquí dice el verso 18, vamos a volver, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, vamos a quedarnos hasta ahí, pues es número de hombre, en una versión dice, porque número de hombre es, ¿cuál es el número del hombre? el 6, ¿por qué? vamos a ver el shift, en Génesis, 1, 27, si, esto no es difícil, hermanos, 1, 27, yo le estuve pidiendo al eterno, que me revelara esto, no estoy mintiendo, ni me siento la gran cosa, nada, no soy más que ustedes, bendito es Yahshua Mashiach, 1, 27, Génesis, en el principio, 1, 27, y creó Yahweh, al hombre, a su imagen, a imagen del ojín lo creó, varón y hembra, los creó, ¿qué día? el día 6, el día 6, porque dice aquí, dice en el verso 31, y vio el ojín, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto, o sea, en el día 6, hizo al hombre, por eso en algunas versiones, dice muy bien, porque el número de hombre, es, eso como que se me hace, una mejor traducción, a ver, vamos a volver a repetir esto, voy a volver a repetir esto, 13, 18, de Apocalipsis, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, pues es número de hombre, y les decía yo, otras versiones dicen, porque el número de hombre, es, y ya vimos Génesis, 1, 27, que el eterno Yahweh, creó al hombre, a su imagen y semejanza, en el verso, en el día 6, ahora, si ustedes se dan cuenta, en el verso 17, Apocalipsis 13, verso 17, está la marca, el nombre de la bestia, y eso como si él le reprenda, y el número de su nombre, pero si tú ves en el verso 18, vamos a ver, ya no se menciona marca, acá, en el verso 18, ya no se menciona marca, atención, mucha atención, no se duerman hermanos, precioso, precioso es el eterno Yahshua, dice el verso 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues no, el número de hombre, porque el número de hombre es, y su nombre es 666, pero ya no se menciona marca, ¿por qué? tiene que haber un por qué, en la Biblia, lo hemos aprendido, en toda la Torah, no hay nada de menos, o nada de más, no, nada, nada, porque ya dije que la marca es física, ¿sí? ¿se acuerdan de eso? El nombre es lo que representa, ¿qué es? Un rebelde, ¿sí? Apocalipsis 17, verso 5, bueno, ahora, y el número, pues ya lo acabamos de administrar, para no ser tan repetitivo, ahora, el nombre de la bestia, o el número de hombre, es espiritual, estas dos, las dos partes segundas, o sea, las dos, las dos otras, mira, porque le dice aquí, la marca, eso es físico, el nombre de la bestia, eso es espiritual, y el número de su nombre, eso es espiritual, no es físico, no es físico, aunque, va incluido, en la marca, pero no necesariamente, ahorita lo vamos a ver, entonces, a ver, vamos a ver, aquí en Apocalipsis 16, verso 2, verso 2, Apocalipsis 16, verso qué, 2, exacto, ya lo tienen, está hablando de los ángeles, Malajín, fue el primero, y derramó su copa, sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, y pestilente, sobre los hombres, que tenían la marca, de la bestia, y que adoraban su imagen, pero no dice, el nombre, y tampoco dice, el número de la bestia, se dan cuenta, solamente menciona, la primera, la física, ¿si va quedando claro? Entonces, ¿qué es, qué es, a lo que quiero llegar? Pongan atención, amados preciosos, muchos, se van a dejar, poner la marca, que es física, otros, no, se van a dejar, poner la marca, pero, pero, la cosa es esta, que los que no se dejen, poner la marca, no están, por así decirlo, exentos de juicio, pues, aunque no tengan la marca, no obedecen a Yahweh, una persona, no puede tener la marca, y dice, bueno, yo soy del Dios Todopoderoso, no, porque no guarda el Shabbat, porque es la señal, es un pacto, ¿si? ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo están marcadas estas personas, o están marcadas? Espiritualmente, con el nombre de Hasatán, y a eso que me decía la reprenda, y el número seis, o sea, la rebeldía, porque, el primer rebelde fue Hasatán, él pecó por querer tener el trono, a los lados del norte, por eso sabemos que el trono de Elohim, está a los lados del norte, eso dice, el profeta Isaías, ahora, mucha atención, Apocalipsis 17, vamos para allá otra vez, verso 5, entonces, a ver, muchos dirán, no, yo no quiero la marca, yo no quiero la marca, yo no quiero ser marcado, pero están marcados espiritualmente, porque tienen el nombre, que es rebeldía, y el número seis, que representa espiritualmente a Hasatán, al hombre, rebelde, que obedece a Hasatán, entonces dice, Apocalipsis 17, verso 5, y en su frente, un nombre escrito, ¿por qué es la frente? Porque en la frente, se refiere al pensamiento, al pensamiento, ¿sí? ¿de acuerdo? Y ya, las manos, los brazos, es la acción, es la acción, ahora, los santos, los Kedoshin, no tienen, o no tendrán, ni la marca física, ni la marca espiritual, o sea, el nombre, y el número de la bestia, repito, los santos, no tenemos, ni la marca física, ni tendremos la marca física, que es, o sea, la marca es física, ni la espiritual, que es el nombre, y, el número, de la bestia, el número de hombre, ahora vamos a Apocalipsis 15, verso 2, y vamos a ir viendo, como, nos va hablando, nos va, nos está quitando el eterno, ese velo, para entender mejor, Apocalipsis 15, 2, ya lo tienen, ahí está cerquita, vi también, como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, la victoria, sobre la bestia, y sobre su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Yahweh, aquí está hablando, de los que dos sin, que habían alcanzado, la victoria, y que no tienen, la marca, ni el nombre lógico, ni el número de su nombre, ni la marca física, ni la marca espiritual, que representa el nombre, o, el número, del hombre, no sé si me de entender, entonces, aleluya, aleluya, ahora, vamos a Apocalipsis, capítulo 20, por favor, capítulo 20, repito, Apocalipsis 20, verso 4, repito, muchos dirán, no, yo no me voy a marcar, eso no es para mí, yo no me pongo la marca, no me la pondré, en futuro, por ejemplo, y, pero no guardan el Shabbat, entonces, tienen, el número 6, el número de la bestia, el nombre de la bestia, terrible, aunque no tengan la marca, entonces, Apocalipsis 20, verso 4, dice así, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Yahshua, y por la palabra de Yahweh, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron, y reinaron con Yahshua, mil años, entonces, está hablando de los Kadoshim, que no tienen, algunos van a ser mártires, que no tienen la marca física, ni la espiritual, ahora, mucha atención, vamos, vamos a Apocalipsis 14, por favor, en el verso 9 y 11, 14, 9 y 11, si, ya lo tienen, Apocalipsis 14, verso 9, perfecto, dice así, y el tercer malaje, el tercer ángel, lo siguió diciendo a gran voz, si alguna adora a la bestia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira del ojín, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, malajín quedó shin en hebreo, y del cordero, ahora, pongan atención al verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, ahora, si tú ves, esto te remite a Isaías 34, verso 10, vamos para allá, Isaías 34, vamos para allá, amados ajín, bendito es el abacadosh, el que tenga oídos para oír, oiga, lo que el Raja Codis está diciendo en esta bella noche de los Codis, principio del octavo mes, entonces vamos a Isaías 34, Isaías 34, en el verso 10, ¿ya lo tienen? Perfecto, dice, no se apagará de noche ni de día, eternamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella, y te remite a Apocalipsis 14, verso 11, y también Apocalipsis 19, verso 3, ahora vamos a leer Apocalipsis 19, del verso 1 al 3, todavía no termino, hay cosas interesantes también que les quiero comentar, por favor, mucha atención hermanos, Apocalipsis 19, verso 1 al 3, ¿ya lo tienen? perfecto, perfecto, después de esto oí una gran voz, perdón, después de esto oí una gran voz, de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y esplendor y poder, son del Adón, el ojín nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera, la prostituta, de Apocalipsis 17, verso 5, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, día falso de adoración, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, recuerda, la católica romana guarda el domingo, ella inventó el islam, el islam guarda el viernes, ¿sí? Perfecto, verso 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, o sea que es un castigo eterno, ahora, ¿de qué está hablando aquí Apocalipsis? En el Apocalipsis 14, Isaías 34, Apocalipsis 19, del sistema político-religioso, que ha prostituido la bendita Torah, pero la Torah es eterna, Mateo 5, 17, Yahshua dijo, no penséis que he venido a quitar la Torah y los profetas, la Torah es eterna, perfecta, Salmo 19, ahora, voy sacando, nadie se mueva de su lugar por favor, voy sacando una preconclusión, atención, Apocalipsis 13, perdón, 3, todavía no termino, Apocalipsis 3, verso 12, pongan mucha atención, Apocalipsis 3, verso 2, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, aleluya, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Yerushalá, en la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo, en la frente, ahorita lo vamos a ver, todavía no llegamos allá, y en Apocalipsis 17, verso 5, búsquenlo rápido, perfecto, aleluya, muy bien, y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre, de las rameras, y de las abominaciones de la tierra, entonces, los que seguimos a Yahshua, no tendremos, ni la marca física, ni la marca espiritual, que es el nombre, o el número de su nombre, porque guardamos el Shabbat, y en Apocalipsis 17, verso 5, y en su frente, en su frente, esos son los que sirven a Hasatán, la idea es, ¿quién es tu señor? la pregunta es esa, ¿quién es tu señor? ahora, miren, esto es muy importante, vamos a Juan 5, aunque yo dije, que es un sistema político, religioso, porque eso lo expliqué, hace muchos años, como, yo creo que como unos 14 años, en Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, y en Apocalipsis 18, la Babilonia política, pero son una, están unidos, entonces, si tiene que aparecer, un personaje, un hombre como tal, que sea el anticristo, como tú lo conociste, el antimachíaj, porque él es la cúpula del sistema, y miren, la forma de la pirámide, no, ya su messiah reprenda eso, ¿sí? ¿me doy a entender? entonces, a ver, Juan 5, verso 43, o sea, si es un sistema político y religioso, sí, porque dice que la Babilonia, la gran ramera, será lanzada al lago de fuego, por así decirlo, porque su humo va a seguir, y ese es el lago del fuego, sí, aunque la Babilonia va a ser quemada aquí en la tierra, eso está en Apocalipsis 13, ya lo dijimos, física como tal, cuando hablé sobre el Vaticano, pero, aquí dice que por los siglos de los siglos, y de los siglos, y de los siglos, es el lago de fuego, no puede ser el infierno, ni tampoco que se queme el Vaticano, le quemen el Vaticano, y ya, no, porque eso sería momentáneo, sino el lago de fuego, el sistema político-religioso, pero, tiene que aparecer un hombre como tal, y cuando va a aparecer, en Shemitah, en el año sabático, recuerden el año sabático 2 de abril, pero su espíritu ya está operando grandemente ahorita, y hoy es 6 de octubre del año 2021, Gregoriano, y estamos en la gran fiesta de Rosh Hodes, entonces en Juan 5, 43 dice, yo he venido en mi nombre, perdón, yo he venido en nombre de mi padre, de mi Abba, y no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, recuerdas todo de Apocalipsis 13, nombre, 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 todo lo que ya ministramos, a este recibiréis, y serán marcados, físicamente, y en lo espiritual, por el nombre, y por el número, pero aunque no reciban la marca física, tienen la marca espiritual, de el nombre de la bestia, y a su nombre se reprenda, y el número de su nombre, que es número de hombre, si, bueno, entonces, si tiene que aparecer un personaje físico como tal, ahora, vamos a Ezequiel, por favor, Ezequiel, vamos para allá, Ezequiel 9, el que tenga oídos para oír, oiga, lo que el Bajaco está diciendo ahora mismo, bendito es Yashu, Amashiyat, y la Shalha, la gloria es para él, Ezequiel 9, vamos a leer del verso 3 al 6, Ezequiel 9, búsquenlo por favor, me interesa mucho, que lo vean con sus propios ojitos, Ezequiel 9, verso 3 al 6, ya lo tienen, perfecto, y la gloria del Elohim de Israel, se le voy de encima del Keruf, ese es el singular, Kerubim, es ya plural, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Yahweh al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo, verso 4, le digo Yahweh, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal, en la frente, señal, los que guardamos el Shabbat, los que le adoramos a él nada más, a Yahweh, quien es Yahshua, en su frente, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, 5, y a los otros dijo, oyéndolos yo, pasa por la ciudad en pos de él, y mata, matad, no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia, matad a viejos, y jóvenes, y vírgenes, niños, y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi Mishkan, o sea, por el Bet Hamidash, eso es muy importante, ahorita lo voy a ministrar, comenzaron pues, desde los varones ancianos, que estaban delante del templo, aunque aquí no te remite a nada, vamos a ver una cita, entonces el juicio va a empezar por la casa de Yahweh, entonces si tú te dices mesiánico, y parte de Gozo y Paz, no puedo hablar de otras congregaciones, porque no soy el rey de esas congregaciones, pero si de Gozo y Paz, bendito es Yahweh, la gloria es para él, si tú te dices parte de la congregación, Gozo y Paz, o sea, que adores a Yahweh, y no sigues bien los mandamientos, el juicio va a empezar por ti, por tu cabeza, no te lo aconsejo, yo te deseo mucha bendición, no sea que diciéndote mesiánico, seas un traidor, apóstata, cobarde, idólatra, codicioso, envidioso, lujurioso, fornicario, adúltero, etcétera, 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 porque el juicio va a empezar sobre tu cabeza, no te deseo eso, yo te deseo lo mejor, el Eterno no me puso para condenar, yo no soy juez, bendito es Yahshua Mashiach. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a ir a primera de Pedro, por favor primera de quefas, ahí vamos a primera de Pedro hermanos, todos por favor, busquen primera de Pedro, en el capítulo 4, y en el verso 17. Sí, cuando lo tengan listos todos. Primera de quefas, primera de Pedro, 4, 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh, tremendo, cuidado Roín, los amo mucho, cuidado ancianos, los amo mucho, precisamente por eso se predica así, y yo, ¿dónde quedo? Yo tengo que ser el primero, tener mucho cuidado, guardar la santidad extrema, porque el tiempo, vamos a hablar por el primero de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la Torah de Yahweh? En las traducciones dice Evangelio, pero lógico, es la Torah. Ahora, ¿cuándo sucedió esto, de que puso una señal el Eterno en la frente, y fueron guardados? Vamos a segunda de crónicas, por favor, ¿te estás gozando, aprendiendo? Aleluya, me da mucho gusto. Segunda de crónicas, aquí nadie es más que otro, yo no soy más que ustedes, solamente estoy compartiendo lo que el Eterno dice en su palabra. Y una vez más, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Ruajacod está diciendo en este momento. Bendito es Dios como el Señor. Segunda de crónicas 36, vamos a leer del verso 17 al 19. Ya lo tienen, Segunda de crónicas 36, verso 17 al 19. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. ¿Se dan cuenta? Sobre el juicio, el juicio empezó en la casa de Yahweh. Sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todo lo se entregó en sus manos. 18. Así mismo todos los utensilios de la casa de Yahweh, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahweh, los tesoros de la casa del rey, y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, o sea, Nabucodonosor. Y quemaron la casa de Yahweh, el primer templo, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Tremendo. Se cumplió la palabra, o sea, al 100% se cumple. Vean cómo dice aquí, a ver, el verso 18. Así mismo todos los utensilios, más bien, el 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del Misham, Betamidash, el templo, sin perdonar a nadie. Solamente los que tenían la señal, no la marca, la señal del eterno Yahweh, no los tocó el mal. ¿Quieres eso? Ahora. Si no, miren, la señal del eterno puede ser, fíjense cómo el diablo copia todo, puede ser física, y o espiritual. O sea, de que es espiritual, es espiritual, pero puede notarse en la frente, o no notarse en la frente, y estar sellados. Entonces, tranquilos, no pasa nada, siendo que estemos en santidad todos. Ahora vamos a Apocalipsis 7, esto ya está ministrado también mucho, en profundidades del reino de los cielos, etc. Es que ya ministramos bastante, pero no suficiente. Apocalipsis 7, entonces fueron cayendo las cuatro potestades, en los eclipses penumbrales, y no estoy loco, miren cómo está el mundo, se está cayendo a pedazos. Entonces dice, Apocalipsis 7, verso 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, a los siervos de nuestro rojín, en sus frentes. Repito, se puede notar el sello, o no, pero la cosa está sellados, hermanos. Entonces voy terminando. Sello de Yahweh, quiere decir, propiedad de Yahweh. Marca, o nombre, o número de la bestia, es propiedad de Hasatán. ¿De quién es tu señor? ¿Quién es tu amo? Otros, pongan atención a esto, por favor, muy importante, por favor, mucho, muy importante, por favor, lo que voy a decir, muy importante. Otros guardarán el Shabbat, pero tendrán la marca. No sé si me di a entender. Otros guardarán el Shabbat, pero tendrán la marca. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Raja Kodes dijo en esta noche. Dejen su Tanaj y sus apuntes y vamos a ponernos todos de pie. Bendito es el Abba Kadosh que nos habló claramente el día de hoy. Bendito es tu nombre, Yahweh Sebaot. El ojín de Israel, el ojín de nuestros padres, Abraham, Isa y Jacob. Vamos a dar toda Gabá por la administración. Ahorita vamos a bendecir a los niños y a las niñas, el pan, el vino, y dar la bendición en general y desearte un buen mes. Padre Eterno, toda Gabá por tu palabra nos has quitado un velo gigante de los ojos espirituales. Toda Gabá, Yahshu HaMashiach, porque ahora nos queda más claro. Toda Gabá, Yahshu HaMashiach, Omen, de Omen, y es bueno aplaudir al Eterno Salmo 47, verso 1, dice, batid las palmas a Yahweh.